De vino la historia y la celebración de una jornada, pretexto para las primeras emisiones de la televisión Guantanamera hace 34 años. Una transmisión que cautivó y se mantiene al aire cercana a sus televidentes desde la ser de sus protagonistas. Poco más de tres décadas marcan la impronta de la televisora provincial en el afán de diversificar sus contenidos, espacios y públicos, especialmente en un escenario de competencias digitales donde se impone una gestión más austera y en consonancia con los actuales códigos y plataformas de consumos. En medio de estas circunstancias de crisis hemos logrado desarrollar aplicaciones, desarrollar proyectos que nos han puesto en una mayor ventaja competitiva. No han sido pocos los esfuerzos en medio de esta terrible pandemia para mantener la vitalidad de sus transmisiones y sobre todo la información oportuna y concisa a los televidentes, narrativas que se construyen incluso desde esas zonas que estremecen y se vislumbra el peligro o hasta en los nuevos sets de producción de contenidos, fruto del trabajo a distancia. Somos los primeros insatisfechos, pero también somos seres humanos que hemos sufrido pérdidas en estos tiempos, que hemos también enfermado de COVID-19, que hemos tenido que afrontar el miedo a esta enfermedad, afrontar el miedo al contagio y nunca ha sido una opción sentarnos esperar a que la situación mejore. Nunca ha sido una opción dejar de transmitir, dejar de poner en perspectiva los problemas que tiene nuestra población. La necesidad de superación constante en búsqueda de la calidad, la resolución ante cada dificultad, la construcción conjunta con sus públicos, aún ante el reto de supervivencia que imponen estos tiempos de COVID, se erigen como motivo que avive el hacer de la familia de creadores audiovisuales guantanameros en este aniversario. Joana Cervera, a tiempo.